ya miramos los ajustes del programa que podríamos mirar más si los ajustes del proyecto como se miran los ajustes del proyecto vamos aquí archivos y aquí dice ajustes del proyecto le damos clic y se nos abre esta ventanita aquí vamos a cuadrar todo lo relacionado con este proyecto ya no con el programa sino con este proyecto entonces lo primero es frecuencia muestreo ya les había hablado esto tiene que ir configurado respecto al hardware ahora la frecuencia de muestreo la vamos a dejar en 48 mil que yo creo que lo indicado para los que no tienen computadores tan potentes o quieren manejar proyectos muy grandes créanme en que la calidad va a ser bastante buena obviamente hasta donde los lleve sus equipos sus oídos y su talento ahora el bpm lo podemos cuadrar desde aquí o desde la ventana de edición aquí lo podemos poner también podemos poner el tipo de compás y es cuatro cuartos tres cuartos siete octavos lo que queramos lo que queramos es libre para poderse hacer así que no pueden quejarse de que no pueden hacer ciertos tipos de compás porque aquí sí se puede se pueden hasta automatizar ahora el el tempo la base del tiempo de los ítems se acuerda que los ítems como vimos antes aparecían en cierto valor definido pues aquí lo podemos poner mantener en posición y tiempo o mantener posición y tiempo mantener lo que queramos vamos a ponerlo en mantener posición y tiempo vamos a poner donde comienza el proyecto generalmente uno lo comienza en 00 pero se puede poner antes porque hay personas que les gusta dejar un espacio antes yo dejo que empiece en 00 pero empiezo generalmente el compás 2 o del compás 3 para dejar el primer compás vacío para ciertos errores porque entró antes el músico por este tipo de cosas ahora podemos manejar la calidad con que se va a reproducir entonces aquí la calidad de reproducción y también la calidad de remuestreo a la hora de hacer el renderizado entonces lo ideal es ponerla en la más alta pero también recuerde entre más alta más lento irá su computador así que ya tienen que tener eso en cuenta aquí podemos hacer el cambio de tono y seleccionar la más apropiada yo he probado varias y esta me dio muy bien con la pro es como la que mejor suena parámetro de cambio de tono ese siempre lo dejado normal pero se puede usar y podemos hacer las marcas de estiramiento listo seleccionar qué tipo de configuración queremos ahora tenemos el archivo y aquí es donde vamos a poner a dónde se va a guardar este archivo ahora si queremos copiar todos los archivos de este proyecto a la carpeta del proyecto que es lo más recomendable también el formato del audio que yo guap es como el estándar o sea otros poco poco se usa la profundidad de bits si antes hablamos que las muestras eran en horizontal ti 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 ahora vamos en vertical qué tan duro a sonar entonces generalmente se trabaja a 16 bits oa 24 qué pasa con los 32 bits si ven que dice fp eso quiere decir que son flotantes lo que pasa es que hay números al hacer los flotantes que dan una precisión más exacta nos dan números con coma ya no nos dan números exactos ya no aproxima si ya no hace aproximaciones sino que él usa esta coma para ir jugando para dar números más precisos o sea va a tomar niveles más exactos ahora podemos incluir marcadores de la región el tempo escribir todo en lo que se va grabando que pasa cuando uno graba un audio y le pone todo esto y lo importa a otro dap él le va a decir quieres usar la configuración que tiene escrita este audio y tú le puedes poner sí o no si le pones y pues digamos el tempo está 90 pues en el otro dap se va a poner el tempo a 90 para esto sirve ahora tenemos la configuración de vídeo que ya les había explicado que podemos cuadrar los frames dependiendo del vídeo que vayamos a importar tenemos avanzado que aquí lo más importante es que la suma esté en 64 bits flotante la suma es toda la suma de los canales que llegan al máster es la suma que va a dejar si la dejamos a 64 bits no va a saturar nunca bueno nunca es un decir pero va a ser muy difícil que sature porque hay demasiado rango dinámico la ley del panorama se puede dejar en cero o generalmente la mayoría de ops o de gente lo utiliza menos 3 decibeles qué pasa con la ley del panorama yo tengo una señal y si la paneo y suena al mismo nivel va a sonar mucho más duro a la izquierda porque es la suma de dos señales de izquierda a derecha pero en la izquierda entonces puede saturar o puede sonar feo entonces para eso se le pone la ley del panorama que digamos sea menos 3 decibeles es decir le estoy quitando la mitad de lo que suena es decir si tengo la señal izquierda y derecha sólo va a sonar la izquierda eso es muy útil para que suene más balanceado nuestro nuestra mezcla a la hora de panear que no empañemos y sintamos el subidón de una sino que ya se empañemos y sintamos como que el sonido mantiene el mismo nivel para eso nos sirve la ley del paneo hasta ahí ok wow llegaste al final del vídeo eso quiere decir que te gustó cómo puedes apoyarlo dale un like gigante comenta aquello que te parece relevante para que más personas lo aprendan y sobre todo suscríbete suscríbete y dale a la campanita para que lleguen más y más vídeos all right y